Pero, no entendí, decía aire, ¿no? Yo estaba sacándome el caramelo media hora de la boca. Esto es en vivo, porque Coqui está degustando un caramelo media hora. A la gente no le gusta ese caramelo, pero a mí me encanta. Una de las cosas más lindas que tiene la Merian, además de este caballo colorido... Que la gente sepa cómo trata, Oliva. Yo soy un peloto. Me están escribiendo. ¿Qué? Coqui... No, mentira. Yo, discúlpeme, leí aire y pensé que estábamos al aire. Y después, él se largó a reír, usted. Y no entendí, después no decía más aire. Salió el corte de cerner con Coqui, no sé qué. Bueno, discúlpeme. Así trata, Coqui, a Oliva. Como Parrilli. Bueno, gente, estas cosas pasan. Parrilli. Pues yo, Coqui, pelotudo. Y bueno, ya está. Ya que lo dijimos, lo volvemos a arrepentir. Yo estaba por decir que me acordé que este caramelo... Caramelito... Bueno, sí, clon, nos salimos al aire. Me acabo de acordar que este caramelito... Lo traje de Amelia, de Carlos Paz. ¿No tiene otro en su cartera, Coqui? Tengo más, ¿quieres? Quiero, por supuesto. En la pausa, lo chupo un ratito, después lo dejo en el papelito. ¿Me lo comparte? ¡Rica, por Dios! Pero bueno, Coqui, hablamos antes de irnos al corte. Si alguna vez sabías, te habías hecho pasar por otra persona. En tu caso, sí. Sí, en tu cara me suena. Ah, tiene un montón de personajes. Yo estaba pensando en el colegio, o a mí misma, poner un pañuelo en el teléfono y tipo... ¿Cómo un pañuelo en el teléfono? Y claro, como que te cambiaba la voz antes, con el teléfono fijo y era... Hola, sí, no, Coqui está enferma y no sé qué, pero no me acuerdo. Yo sí me hice pasar por alguien, ahora que mencione lo del teléfono. Ayer amaba y como que me quedaba muda, ahora me acuerdo, pero no me animaba a hablar. ¿No teníamos a quién? ¿Algún amor desde la infancia? On fire. No, yo hace poquito, resulta que empezaron a llamar de, ¿viste esas aseguradoras, esas cosas de Buenos Aires? Para hablar con mi abuela difunta. ¿Queremos hablar con ella? Y yo le dije, la señora está muerta desde el 2016. Y llamaban tres veces por día. De lunes a viernes, tres veces por día. Así que una vez le dije, sí, ya le paso. Y ahí, y se esperaron un ratito, y dije, hola, estoy fuerte. Me dice como que le estaba hablando desde más allá. Le pegué un lindo grito y le corté el teléfono. Nunca me llamaron. ¿Cómo puede hacerle eso a una persona usted? Pero, Coqui, eran estas empresas que te estafan. Hace tres años se había muerto la señora. Y estaba pidiendo hablar con ella. Tengo tantas noticias que les juro que no sé por cuál empezar. Recuerden, gente, que nos pueden escribir y mandar su audio. Queremos saber si se han hecho pasar por alguien para zafar de algo. Mira, nosotras para zafar del calor, Coqui, en este momento, tenemos encendido nuestro aire acondicionado de Isaias Goldman, el especialista. Puedes darte una vuelta por nuestra casa en Budnest, esquina Pringles. Y si no, puedes ingresar en www.isaiasgoldmansa.com. Sí, esta noticia es para Facundito. ¿Qué pasó? Dice, una mujer encontró un sapo gigante de dos kilos. O sea, dos kilos es mucho. Dos kilos es mucho. Imagínate una bolsa de papas, es mucho. Y extremadamente venenoso en su casa de Santa Fe. En Camino Muerto, una pequeña zona rural de Granadero, Baigorria. Baigorria. Mi papá hacía un chiste con ese, el general Baigorria, el general más infierno. Está bueno. El general Baigorria. Muy cerca de Rosario, después con el flaco Pailo vamos a meternos en el asunto. Muy cerca de Rosario, en Santa Fe, un sapo gigante asustó a la población. Apareció en el patio de la casa de una mujer. Mide unos 25 centímetros. A ver. No, no, no. Ay, no, te lo puedo vivir. Para, para. Deja más de dos kilos. Y fue fotografiado por los bomberos que tuvieron que acudir al lugar. Ay, Flavia está buscando la foto. Qué asco. Yo tengo un sapo que se llama Pepe. Dame Pepe. Qué pedazo de Pepe era este. Porque dos kilos. No, mira lo que es. Mira la carucha. Ay, no. Es como un dinosaurio eso ya. Jockey. Qué asco. Es muy grande, Che. Parece un iguana ya. Qué disgustín. Ahora, ¿qué le habrán hecho? Ay, no, qué asco. Es un iguana. Tras el hallazgo que ocurrió el pasado jueves, especialistas indicaron que se trata de un ejemplar de rinela marina, que también es conocido como sapo de caña, sapo gigante o cururú. Ay, me decían, hola, cururú. Ay, viene el cururú. Se trata de un anfibio anuro y está dentro de las 100 especies tóxicas e invasoras más peligrosas del mundo. Ah, bueno. Posee glándulas venenosas de un tamaño considerable. Puede ser común encontrarse con un sapo de este tipo en una zona, en esa zona de Santa Fe, pero lo que sorprendió y alarmó fue su gran porte. El Ministerio de Medio Ambiente Provincial quedó a cargo del anfibio. En algunos países e islas del Pacífico y Caribe, este animal es utilizado para control de plagas. Claro, imagínate, saca la lengua, viste que los sapos se comen los binchos, todo. Qué pedazo de sapo. Su piel es tan tóxica que representa un peligro mortal para cualquier depredador que lo coma. La especie es originaria de América Latina y ahora es considerada en sí misma una plaga en algunas regiones donde fue introducida. Ahora, capaz que si lo tocan, no sé, ese veneno te da alguna alergia, algo. Me gusta la parte de que si te lo comés te morís. Es como, no me vas a sacar. Porque comen ranas fritas, dos kilos tienen para Navidad. Me voy a quemarle, hijo. Te muevo en el centro de mesa. Ya tienen para Navidad dos kilitos de sapo. Relleno con mayonesa y arroz frito. Pensar que hay países donde comen realmente sapo, pero bueno, se ve que esta carne... Bueno, sí, es una cuestión cultural, pero en este caso, digo, está buenísimo que sea venenoso. Si te lo comes, te morís por el veneno, es buenísimo. En algunos casos uno querría ser sapo, y sí, escúchame. Hay cada uno que dice, a este ya va a ver, y así, tic, el tiro de gracia. Me encanta. ¡Qué impresión! No sé, y claro, la mano a los bomberos porque no lo podían alzar a los sapitos. Pobre bomberos, ¿no? Les llaman por cada cosa. ¿Cómo era? ¿Qué sapito feo guiñan los ojos sin parar? ¡Craqui, craqui! ¡Craqui, craqui, craqui! Y qué sapita fea. Hola, Oliva, ¿cómo le va? Usted no es ningún pelón, fay. ¡Santa, santa, santa! Fue broma, fue broma. Bueno, entonces, el sapito, hablando de sapito, estoy leyendo la palabra sarten acá. Vamos a hacer como una combinación entre sapo y una torta frita. No sapo frito, torta frita. Pobrecito, escuche. Hacían la torta frita más grande del mundo y se les incendió la sarte. Fue más original de que pasó cinco días en el baño y en este caso fue en la séptima edición de la fiesta de la torta frita en el Parque de la Hispanidad del Durazno, Uruguay. Y lograron batir su propio récord con la torta más grande del mundo. Pero la ceremonia terminó de la manera más inesperada que se podía justamente esperar. La sartén se incendió completamente. Según un periódico local, el fuego se expandió porque los elementos utilizados en la oración, que obviamente hablamos de grasa y aceite, son muy inflamables. Leña para el calvón, señoras y señores. Matías Luján, conductor y organizador del evento, sostuvo al diario que no pasó mayores, no hubo heridos. Así estuvo un camión de bomberos que estaba en el lugar, procedió de inmediato a extinguir el fuego. Pero, te digo, fue un papelón. El chico aclara que esto sucedió después de que salió la torta frita y se repartió. Menos mal. Como capaz que para justificar, hay que ver si estaba medio quemadita o es real que fue después. A mí me pasa que voy acá, mi mamá, vení a comer. Bueno, dale. Los mediodías, Anita, le mando un beso, me cocina como una diosa. Yo caigo muerta de hambre, de gimnasio, de donde sea. Además, a mí quiero comida. Y entro a la cocina y veo unas fogatas del techo. Claro, la sartén. ¿Viste que la sartén agarra un poquito de aceite de costado? ¿Quién se está acostumbrada ahí? Y digo, te va a agarrar los pelos a la cara. Pero bueno, alta fogata. Mirá, acá tenemos el videíto. Mirá lo que es esa fogata. Me está jodiendo. Es impresionante. Ah, no, gente, si pueden busquen esto en Google, por favor. No hay forma de que esto se haya repartido. O sea, es Hiroshima. O sea, déjame jodir. No, no. Gente, por favor. Pero mirá lo que es esto. Impresionante. Un humo negro, completamente incendiado. Es un incendio letal. Así, señores. Mirá, esta es la tortillita. Fantástica, soñada. Ayudada, estaba sostenida por una grúa. Un enrejado para que pudiese estar de manera vertical. Y bueno, nada. Seguimos. Alta fogata, gente. La ciudad se mueve. La radio acompaña.